comenzamos así ella estaba de cumpleaños y muy contenta al de su tarjeta sin imaginar que el deseo que tenía estaba por cumplirse como me echan esa vaina ustedes chicas pero ya todos los deseos bonitos para ti para mí para todo ahora voltea y hablando de sorpresas aquí va a otra y esta sorpresa vino envuelta ahora más de estos momentos ¡Feliz cumpleaños! 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 no hay un cartaballo aquí no creo que no creo que no saludos ahorita ay 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 mira quién es mira quién es no 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 Esta madre casi se desmaya del susto. Y para cerrar, llegó un mariachi muy bien acompañado para celebrar este abrazo, madre e hijo. ¡Suscríbete al canal! Son historias de emigrantes.